Dostoevsky fue, junto a Tostoy, uno de los grandes novelistas del siglo XIX. Su existencia abarca desde 1821, hace ahora 200 años, hasta 1881. Su vida va a estar marcada por el carácter autoritario, frío, rígido de su padre y el carácter bondadoso de su madre. Su madre fue una persona inteligente, culta, que va a dedicar su tiempo al estudio de la literatura y la música. De ahí que el joven Dostoevsky sienta la llamada de la literatura. Con tan solo 18 años, Dostoevsky sufre su primer ataque de epilepsia. Lo sufre porque su padre muere en extrañas circunstancias y de una forma violenta. Probablemente asesinado por uno de sus campesinos. Años más tarde, Dostoevsky se preocupa por lo humano, por la gente sin techo, por los pobres, por los humildes, por los excluidos de la sociedad. Y publica un libro que se llama Humillados y ofendidos. El título lo dice todo. Y estas preocupaciones le llevan a unirse a un grupo que defendía tesis contrarias a la política del zar. Este grupo es detenido y condenan a casi todos sus miembros a la pena de muerte, a la pena capital. Que era en esos tiempos el fusilamiento. Pero en el último momento viene una carta que perdona la vida a los condenados. Entre ellas la de Dostoevsky. Esta experiencia le va a marcar toda su vida. Imaginaros, está a punto de morir y sin embargo, diríamos, pues se le da una tregua. Cuando vuelve después de cuatro años de trabajo forzado en Siberia, porque en principio tiene que cumplir ocho, pero al final solamente cumple cuatro, vuelve y tiene muchísimas deudas que intenta saldar jugando a la ruleta en casinos. Sin embargo, lo pierde casi todo. Y un editor se apiada de él y le dice que le puede dejar dinero si va escribiendo, pero en menor tiempo que escribía antes. Y para ello contrata a una taquígrafa que se llamaba Ana. Ana se va a convertir en su mujer y en la mayor promotora de su obra. Es quien publicita su obra cuando, por ejemplo, Dostoevsky fallece. Muere, como hemos dicho, en San Petersburgo y se cuenta que 67 coronas acompañaron su fénetro y 15 coros cantaron en su funeral. Dos obras fundamentales de Dostoevsky son, por una parte, Crimen y castigo, la historia de un joven que pasa de la culpa al arrepentimiento y los hermanos Kamarasov, que trata sobre la libertad individual y la libertad colectiva. Su influencia, la influencia de Dostoevsky en escritores y escritoras posteriores, fue grandísima. Escritores como Thomas Mann, Albert Camus, Germán Gesset, y en España, Emilia Pardo, Bazán, Pío Baroja, Ortega Gasset, hacen una crítica bastante positiva de su vida y de sus obras. Y, en definitiva, Dostoevsky se preocupó por lo humano. Fue un gran psicólogo, un psicólogo muy penetrante y nunca dejó de lado esa preocupación por los desheredados de la fortuna.